Muchas gracias doctora por la presentación. Igualmente muchas gracias a Fabián, a Fabio por esa invitación. Ellos me pidieron en una carta que hiciera énfasis en este tema, específicamente en tres preguntas que a la luz de la evidencia que vaya hoy en día serían relativamente fáciles de contestar. Casi que podría uno con tres palabras contestar esas preguntas. Por eso decidí complementar o irme un poquito más atrás en el enfoque que le quiero dar a la presentación, no para poder tener como llenar los 25 minutos, sino porque para poder contestar esas preguntas tiene uno que saber específicamente de qué está hablando. Y en la enfermedad diverticular o en otras fases, hablemos en la diverticulosis, muchas veces los pacientes pero también los médicos en los diferentes niveles y nosotros como gastroenterólogos tendemos a hacer una confusión de términos. Y entonces cuando uno va a buscar en la literatura encuentra que lo que tiene evidencia y que parece funcionar en una u otra fase de la enfermedad no sirve para otra. Entonces me voy a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar de diverticulitis y esta es la única imagen que tengo de endoscopia, contrario a lo que casi siempre hacemos cuando vamos a dar una charla de gastroenterología. Y la imagen solamente quería traerla para ejemplificar lo que muchas veces nos ocurre. Hacemos una colonoscopia, seguramente en un paciente por tamizaje para buscar cáncer de colon y encontramos este hallazgo. Y desde el momento en que estamos haciendo el informe podemos encontrar diferentes interpretaciones. Algunos hablan de diverticulosis, otros le ponen nosotros mismos el diagnóstico de enfermedad diverticular e incluso los pacientes le llegan a uno al consultorio diciéndole es que yo sufro de diverticulitis. Y eso parece sencillo, es que se confundió de lo que está diciendo, pero a la hora de hacer alguna intervención no es lo mismo estar hablando de diverticulosis, de enfermedad diverticular y de diverticulitis. Por eso es importante que aclaremos algunas de esas definiciones. Por eso es importante también saber que intervenciones farmacológicas e incluso no farmacológicas que pueden tener evidencia como útiles en alguna de estas fases de la enfermedad podrían no servir en cualquiera de las otras fases. Y los pacientes a veces le dicen a uno, oiga, ¿por qué yo alguna vez oí que le estaban dando tal medicamento a un paciente con lo mismo que yo tengo y a mí no me lo dan? Y la explicación es porque lo que estaban tratando, lo que buscaban tratar era otra cosa. De ahí radica la importancia de esas definiciones y entonces ahí es cuando les digo que me voy a ir un poquito más atrás en la presentación. Lo que más frecuentemente encontramos son los divertículos en el colon. Muchas veces como hallazgo incidental dentro de una colonoscopia hecha por otra razón, esa enfermedad diverticular, perdón, esa diverticulosis es una alteración muy frecuente, especialmente aquí no vamos a todo lo contrario. El doctor Sarmiento estaba hablando de niños, aquí me voy a ir al otro extremo de la vida. Pero sí, en general en pacientes mayores de 80 años casi el 70% van a tener divertículos. Ahí uno se preguntaría quién es la normal, el que no los tiene o ese 80% que tiene esos divertículos. En rangos de edad menores también se puede ver alteraciones de diverticulosis, pero hay algunos datos curiosos desde el punto de vista epidemiológico. Algunas series han mostrado que cada vez es más frecuente ver diverticulosis en pacientes menores de 40 años, lo que no veíamos antes, nos parecía algo exótico. Incluso las incidencias de divertículos han ido aumentando en esos rangos de edad y curiosamente en pacientes ancianos ha permanecido o estable o alguna serie de muestras que tiende a disminuir. La explicación de ese cambio epidemiológico no tiene una explicación muy clara. Por definición, la presencia de divertículos es una entidad asintomática y que casi que uno podría decir no requiere ningún tipo de intervención. En el otro espectro del problema encontramos la enfermedad diverticular. ¿Qué es lo que hace que esa diverticulosis se convierte en enfermedad diverticular? Dos aspectos fundamentales. Una, la presencia de síntomas. Síntomas que son muy similares a los de un paciente con síndrome de intestino irritable y en todas cosas son similares porque en la generación de esos síntomas aparecen componentes fisiopatológicos muy similares. Los trastornos motores, la hipersensibilidad, la presencia de mastocitos, de un número aumentado de mastocitos en las diferentes capas de la pared del colon que podrían generar esos síntomas y se parece mucho al de un paciente con síndrome de intestino irritable. El otro punto que nos define enfermedad diverticular es la presencia de complicaciones. Más o menos uno de cada cinco pacientes, estamos hablando de un 20% de las personas que tienen diverticulosis pueden progresar a enfermedad diverticular. Y de ese 20%, la gran mayoría, la complicación que desarrollan es sangrado. Más o menos eso corresponde a un 15% de ese gran total y el otro 5% sería la presencia de diverticulitis. En este momento cuando vamos a hablar de definiciones, podríamos decir que la diverticulitis también podríamos clasificarla como enfermedad diverticular complicada con diverticulitis. Pero para evitar confusiones de términos, lo mejor es que sigamos hablando de lo que es la diverticulitis. Y a partir de este momento me voy a referir a las intervenciones para tratar de contestar esas preguntas que nos estaban diciendo en diverticulitis. ¿Cuál es la fisiopatología aceptada? Y con esto ya estoy dando respuesta a una de las primeras inquietudes. La fisiopatología fundamental de este problema es inflamación. El mecanismo por el cual se genera ese proceso inflamatorio puede ser una obstrucción del divertículo, trauma de la mucosa, que obviamente genera alteraciones de la flora colónica, pero eso no significa infección. Esto es básicamente un problema inflamatorio. Cuando esas alteraciones de la flora son progresivas, pueden presentarse complicaciones infecciosas que a veces llegan a ser tan severas como perforación y la formación de un absceso localizado o una franca peritonitis. Pero lo importante acá es que recordemos, este es un proceso inflamatorio, básicamente, y el 80% de los pacientes que desarrollan diverticulitis, este es su mecanismo fisiopatológico más importante, no es infección. Hablamos un poquito del diagnóstico. ¿Cómo sospechamos de diverticulitis? La vamos a sospechar en el paciente que tiene dolor abdominal, es el dolor abdominal típico en fosa de laca izquierda o flanco izquierdo, que usualmente se puede acompañar de otros síntomas como fiebre, náuseas, algunas alteraciones del hábito intestinal, especialmente diarrea, a veces son diarreas sanguinolentas. Y en casos más severos, pero afortunadamente esto es la minoría, el paciente puede debutar con un cuadro de peritonitis y franca sepsis. El diagnóstico clínico tiene una sensibilidad que no es mayor del 60%, por eso casi siempre tenemos que recurrir a pruebas, a imágenes diagnósticas y dentro de esas imágenes diagnósticas el TAC con contraste se convierte en la mejor alternativa. No solamente nos va a confirmar el diagnóstico de diverticulitis, nos va a mostrar complicaciones asociadas a ese episodio de diverticulitis y en caso de que se descarte la diverticulitis, también es el TAC el mejor examen que nos va a mostrar alguno de los diagnósticos diferenciales que nos puede explicar el cuadro clínico que está presentando el paciente. Hay algunos centros en los cuales hay experiencia muy buena del observador en el diagnóstico de alteraciones de la luz intestinal o de las de asas intestinales con ecografía. Hace poco los españoles nos mostraban una serie grande donde ellos tenían una muy buena sensibilidad para mirar engrosamientos de asas, específicamente en enfermedad de Crohn, pero también lo usan para diagnóstico de diverticulitis. Sin embargo, esa no es la realidad nuestra. La ventaja de aquí sería y en esos sitios donde hay esa experiencia que el primer abordaje podría ser una ecografía y reservar la escanografía que implica medio de contraste, implica radiación solamente para los casos en los que la ecografía fuera negativa. Pero entre nosotros realmente el examen, el patrón de oro como imagen para clínica sería un TAC con contraste. Y la mayoría de las clasificaciones de severidad se basan en esos hallazgos de la escanografía. Hay varias clasificaciones. Esta es la de HINCHE modificada, que tiene en cuenta los hallazgos de la escanografía y que los puede dividir esos pacientes con diverticulitis en cuatro estadios principales. Un estadio cero, que sería los pacientes con diverticulitis leve, que solamente tienen engrosamiento de la pared del colon adyacente a uno de los divertículos. Un estadio 1A, en el cual esa inflamación pericólica está localizada. Un estadio 1B, cuando hay un absceso pericólico. Un estadio 2, cuando hay un absceso intraabdominal o pélvico. Y estadios 3 y 4, cuando ya hay una franca peritonitis, que puede ser una peritonitis purulenta o una peritonitis generalizada. Y los hallazgos hexanográficos que nos permiten ubicarlo en alguna de esas clasificaciones. En general, cuando hablemos de diverticulitis leve, nos estamos refiriendo a los pacientes con estadio cero. Pero algunos pacientes con estadio 1A, podría tener un comportamiento y un curso y un manejo similar al del paciente con estadio cero. Aquí vamos a tratar de contestar otra de las preguntas que nos hacían. ¿Qué podemos hacer en prevención primaria? ¿Qué podemos hacer con el paciente que tiene diverticulosis y no queremos que desarrolle una diverticulitis o alguna de estas complicaciones? Tradicionalmente, la fibra ha figurado como la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes. Los estudios controlados muestran que ese efecto benéfico de la fibra es muy marginal. Y hoy en día, uno podría decir que si hace una recomendación de una dieta rica en fibra, pues es porque es una intervención costo-benéfica que realmente no va a tener mayores implicaciones. Pero lo que quiero recargarles aquí es, tener diverticulosis no es sinónimo a tener que recibir dietas, suplementos de fibra, sino es hacer recomendaciones sobre una dieta más rica en fibra. ¿Basado en qué? En que en poblaciones orientales, en general, la incidencia de diverticulosis es mucho menor y parece que la única diferencia que tenemos es el consumo, el tipo de dieta que hacemos, aunque yo creo que hay diferencias genéticas también que pueden explicar esas diferentes prevalencias. Hay algunos trabajos que han mostrado que el antibiótico de efecto intraluminal, como la rifaximina, combinada o no con fibra, podría disminuir el riesgo de presentación de episodios de diverticulitis en pacientes con diverticulosis. El efecto se ha podido confirmar, es superior al placebo en estudios controlados, pero hay un dato que quiero que miren ahí, el número necesario a tratar. Para prevenir un episodio de diverticulitis uno tendría que tratar 50 pacientes, eso habla de un efecto no muy potente, digamos. Y lo otro es que no hay claridad de cuánto tiempo tiene que estar recibiendo el antibiótico el paciente. Entonces, cuando ya vamos a mirar un efecto relativamente marginal, con una duda sobre la necesidad del tiempo de recibir antibiótico, sumado a los costos y algunos efectos secundarios que esto puede implicar, pues hace que esta no sea una intervención que tengamos que usar en todos los pacientes con diverticulosis, sino seleccionar algunos casos específicos que de pronto tienen alto riesgo de desarrollar diverticulitis o alto riesgo de desarrollar residivas de la diverticulitis. Y aquí hay uno de los ejemplos de los medicamentos que mencionábamos que puede servir en algunas fases de la enfermedad, pero no servir en otras. La mesalacina ha mostrado algún efecto benéfico en el control de síntomas de pacientes con enfermedad diverticular no complicada, pero para manejo de complicaciones como diverticulitis o para prevención de la diverticulitis, realmente no ha mostrado ningún efecto. Y miremos algo sobre prevención secundaria. Tradicionalmente, y así me crie yo con este tipo de guías, así aprendí, y gastroenterología, y todavía tengo algunos pacientes que les apliqué esa guía y todavía me arrepiento, se decía que después de un segundo episodio de diverticulitis, los pacientes deberían ir a una cirugía, a una colectomía electiva o una sigmoidectomía electiva, como la mejor manera de prevenir esas residivas y de controlar ese riesgo de residivas de los pacientes. ¿En qué se basaban esas recomendaciones? En que los estudios mostraban que cuando el paciente había tenido dos episodios de diverticulitis, la probabilidad de residiva se aproximaba al 50%. Que el riesgo de complicaciones y la respuesta al tratamiento médico de esas residivas, en general, cada vez era menor. Hay algunos trabajos importantes que muestran que esa no es la realidad del comportamiento de la enfermedad diverticular, que ese riesgo de recurrencia no es tan alto como 50%, que más o menos oscila entre un 5-15%, que la respuesta al tratamiento médico de las residivas es tan buena o incluso a veces mejor que en los primeros episodios, y que esas complicaciones mayores, como perforación, como peritonitis, muchas veces ocurren en los primeros episodios. Así debuta el paciente cuando va a presentarlo y no en los episodios posteriores de residiva. Hoy en día, la sigmoidectomía, esa electiva, y no sé si eso vaya a despertar alguna controversia con mis colegas coloproctólogos, en general, solamente se podría considerar en pacientes de alto riesgo de residiva y además de alto riesgo de complicaciones durante esas residivas, como serían pacientes inmunosuprimidos, también hay algunas series de pacientes con enfermedades del colágeno que podrían entrar en esta clasificación. Pero esa cirugía electiva, en general, ya casi que no se está recomendando. Miremos ya específicamente en tratamiento. Los antibióticos también fueron la piedra angular en el manejo de cualquier episodio de diverticulitis. Todo lo hemos usado, pero aquí quiero devolverlos a un concepto que estábamos mencionando. Esta es una alteración inflamatoria en la mayoría de los casos. Y eso motivó a que se hicieran trabajos completos, que yo creo que nos muestran una evidencia muy clara, que el uso de antibióticos en diverticulitis leve, comparado contra el uso del placebo, en general no muestra diferencia en los desenlaces a corto plazo. Y sí le estamos aumentando costos y eventualmente efectos secundarios a estos pacientes. Por eso, hoy en día, los antibióticos solamente debemos considerarlos cuando tengamos una alta sospecha clínica o evidencia de que hay una complicación infecciosa, o en algunos pacientes con alto riesgo, básicamente pacientes inmunosuprimidos. Otra pregunta, el manejo, la pregunta de observar, también estaba incluido el manejo ambulatorio o la posibilidad de hospitalizar a esos pacientes. El manejo ambulatorio ha demostrado que es una estrategia segura y costo-benéfica en el manejo de pacientes con diverticulitis. Y la hospitalización deberíamos considerarla en pacientes con comorbilidades, pacientes que tengamos una alta sospecha de complicaciones infecciosas, fiebre alta, leucocitosis, o pacientes muy ancianos con comorbilidades, múltiples patologías, podría estar indicado. Si ya tomamos la decisión de hospitalizar el paciente, bien puede ser porque identificamos alguno de estos factores de riesgo, o porque la evolución de la enfermedad después de 48 horas, cuando uno espera que en general remitan la mayoría de los síntomas, no ha sido la que esperábamos, entonces se deben considerar complicaciones infecciosas, o eventualmente diagnósticos diferenciales, ahí la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de neoplasias que pudieran estar engañando en las imágenes escanográficas, se deberían considerar, y esos pacientes deberían ir a hospitalización, reposo intestinal, y ahí sí los antibióticos se vuelven la piedra angular del manejo de estos casos. Hay varias combinaciones de antibióticos, la que más usamos es la combinación de ciprofloxacina con metronidazol. En el hospital donde yo trabajo, tenemos una prevención muy grande al uso intrahospitalario de ciprofloxacina, por las tasas de resistencia y por el perfil bacteriológico que tenemos en la institución, y hay estudios y estamos considerando otras alternativas, otras combinaciones, amoxicilina clavulanato puede ser una posibilidad, clindamicina y eventualmente aminoglucosidos. La otra complicación a la que podemos enfrentarnos es el absceso diverticular. Aquí en general es claro lo que tenemos que hacer, abscesos menores de 4 centímetros responden la mayoría solamente al uso de antibióticos, abscesos mayores de 4 centímetros usualmente responden al drenaje percutáneo, y el manejo combinado con el manejo con antibióticos, y solamente la cirugía en cuadros agudos estaría reservada para pacientes que debutan con peritonitis generalizada o colecciones abscesos mayores de 4 centímetros que por alguna razón no sean susceptibles de drenaje percutáneo. Entonces creo que con esto ya puedo llegar casi al final, ahora sí puedo contestar las 3 preguntas que me hicieron en el momento de la invitación. Nos preguntaban si observar, y la respuesta es en pacientes con diverticulitis leve, que afortunadamente es el 80% de los pacientes que hacen esta complicación, el observarlo, el manejo ambulatorio es una estrategia costo-benéfica y muy eficiente. Usar antibióticos, no, este es un proceso inflamatorio y solamente vamos a usar antibióticos en ese porcentaje que es el menor, en los cuales sospechamos una complicación infecciosa o tenemos evidencia de que hay una complicación infecciosa. Y la cirugía, cirugías selectivas, casi que podría decir no, y cirugía en cuadros agudos estaría determinada para pacientes con peritonitis generalizada o abscesos que no sean posibles de drenar por ecografía. Este algoritmo nos ayuda a resumir lo que estábamos mencionando. El diagnóstico lo vamos a hacer con la sospecha clínica, que lo vamos a confirmar con una escanografía, y así podemos encontrar los 4 estadios de la enfermedad. Los pacientes con estadio 0, que los vamos a llamar como diverticulitis leve, la mayoría van a ser susceptibles de manejo ambulatorio, sin usar antibióticos, y después cuando el paciente ya ha tenido recuperación, eventualmente aumentar la fibra en la dieta podría ser una alternativa para prevenir la residiva de esa diverticulitis. Pacientes con estadio 1A usualmente pueden requerir antibiótico, pero también tienen una muy buena respuesta. Los pacientes con estadios 2B y 2 definitivamente necesitan tratamiento antibiótico, la mayoría de ellos van a necesitar hospitalización, y los pacientes con estadios más avanzados, estadio 3 y 4, necesitan manejo antibiótico, pero casi siempre el enfoque va a ser directamente quirúrgico, porque la presentación es como una peritonitis generalizada, purulenta o fecal. Y también caería en la categoría de manejo quirúrgico el paciente con una colección, un absceso intraabdominal, que no sea susceptible de drenaje percutáneo, o que se haya intentado ya el tratamiento antibiótico o la posibilidad de drenaje y ese no se haya logrado. Y de esa manera podríamos resumir las preguntas que nos hicieron y también hacerles énfasis en que es muy importante que usemos los términos precisos para referirnos a estos diferentes aspectos de la presencia de divertículos en el colon, para que sepamos las intervenciones que estamos haciendo, específicamente en cuál de esos estadios realmente va a funcionar. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.